Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Y el señor haciéndome sufrir, haciéndome llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 Madre imposita, Madre imposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy delito de la vida. Madre imposita, Madre imposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy delito de la vida. ¡Suscríbete al canal! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Te adoro, dices, negro más tarde, adiós, feliz. Te quiero, dices, te adoro, dices, negro más tarde, adiós, feliz. Ya estás con tu estación, que tú me hiciste un día. Te lo pido, te lo pido. Te lo dices, chon, 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 chon. Y ahora sí vamos a ver los que están gritando arriba las copitas, arriba, a ver. Solamente los que están gritando arriba las copitas, a ver. Arriba rifar, al frente, al frente. Arriba rifar, al frente, al frente. Te quiero, dices, te adoro, dices, pero más tarde, adiós, feliz. Te quiero, dices, te adoro, dices, pero más tarde, adiós, feliz. Arriba, 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 y luego, ¡eh, eh, eh! Arriba las, mamitas, paradas, mamitas. Montece, rumo a la salida. ¿Cómo pointe? ¡Ay! Arriba y va, abasto, 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 abasto. Abasto, 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 ab ¡Vamos! 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 ¡En la Plaza Berta! ¡En Viva Mazadebre! ¡Los videos y los tiros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!